Ingresar al área COVID-19 a visitar a un paciente es imposible. Las personas en ese sector en el Hospital Escalante Pradilla están aisladas. En esos momentos tan difíciles que pasan muchos, el apoyo es importante. Por esa razón, con el fin de llevarles paz y oración, es que sacerdotes de la diócesis de San Isidro del General asisten prácticamente todos los días al centro médico. Aquí en la parruquia de San Isidro, y aquí en el centro de San Isidro, la atención al hospital Escalante Pradilla la hacemos de manera que hay un sacerdote asignado cada día. Entonces, por ejemplo, a mí me toca los lunes y con mucho gusto los lunes vamos y acompañamos y nos acercamos a todas aquellas personas que están en sufrimiento. Ciertamente, en este momento no hay la posibilidad de que el sacerdote pueda entrar directamente a los lugares donde está el COVID. Eso por limitación de equipos y por toda la situación que se presenta, nosotros con gusto estamos para asistirles, para acompañarles. Esa es nuestra misión como sacerdotes, estar cerca de la gente que sufre, de los enfermos, de la gente que está con necesidad. Tratamos de hacerlo en toda la medida de lo posible. Entonces, lo que hacemos es ir al hospital, siempre nos llaman, ya sea desde el mismo hospital, de la central del hospital o también nos llaman los familiares, que nos piden que les acompañemos y el sacerdote que corresponde va al hospital y acompaña y visita los salones y está con la gente. En ocasiones, durante las visitas que realizan, terminan atendiendo hasta 10 personas en otras áreas también del centro médico. En el caso del área COVID, solo les permiten llegar hasta la puerta y desde ahí oran. Hay una cosa interesante, ¿no? Yo personalmente veo la reacción de la gente como no hay visita de familiares y la gente está, digamos, solo con, solita ahí, los familiares no pueden entrar en este momento en el hospital. Cuando nosotros llegan, tal vez yo llego a visitar a un enfermo que me pidieron que fuera a un giro a confesar y termino, termino confesando 10 o termino viendo un montón de gente más porque hay una necesidad, hay una necesidad. Pero al momento de la enfermedad, es un momento difícil, ¿verdad? Y necesita de la oración, necesita del acompañamiento. Y nosotros como sacerdotes, como pastores, estamos siempre dispuestos a acompañarles. No es posible entrar en el área de COVID por la situación que ya he mencionado, pero por lo menos nos acercamos a la puerta hasta donde nos permiten, ¿verdad? Y ahí nos unimos en oración por las personas que están ahí, por las personas que están pasando dificultad, por las personas que de verdad están sufriendo los distintos niveles ahí de COVID que tiene el hospital, porque tiene distintos salones, según si la persona está con una situación más severa o una situación más leve. El presbítero dijo que el trabajo que hace el personal es increíble, que hasta se arriesgan para luchar por la vida de los demás. Es interesante, ¿verdad? Porque, bueno, ciertamente, como en el área de COVID es una situación bastante complicada, ¿verdad? Yo me siento orgulloso y desde aquí mando un saludo cariñoso al personal administrativo y también al personal médico sanitario que trabaja en el área de COVID, ¿verdad? Porque yo, estando ahí, puedo ver el trabajo que ellos hacen y ponen en riesgo su propia vida, ¿verdad? Y eso es una cosa hermosa, un abrazo, de verdad, y nuestra oración por todo el personal sanitario que ha estado al frente de esta pandemia. A mí me parece que la gente se llena de gozo, de alegría, porque aunque alguno puede pensar que esto no es importante, de verdad que es importante porque el Señor actúa, el Señor está presente, el Señor hace su obra y nosotros lo que hacemos es poner todo en las manos del Señor. Un tema muy doloroso para él son los sepelios, ese momento en que la familia despide a un ser querido. Sin embargo, cuando una persona fallece por causas relacionadas por este virus, es muy diferente y ni se pueden despedir. Una de las cosas que más me ha impactado a mí, así personalmente, compartiendo con ustedes, que Dios, amigos, es el dolor de la muerte, ¿no? El dolor de la muerte, cuando hemos tenido que acompañar, a veces en un mismo día, hemos tenido que realizar hasta dos funerales de personas que han fallecido tristemente de COVID. Lamentablemente, un asunto muy doloroso. Tengo que decir que como sacerdotes estamos acostumbrados todos los días a hacer un funeral, a enfrentarnos a la muerte, pero sí hay un aspecto fuerte del hecho de no poderse haberse despedido a la persona, el hecho de no haber hecho ese duelo, era normal, que se hace normalmente en una muerte normal, el hecho de que sea tan rápido, que la persona llega e inmediatamente hay que hacer el sepelio. Entonces, le pone mucha carga de dolor a la situación de la muerte. Por eso, ojalá que de verdad, un llamado a que todos nos cuidemos, a que todos estemos atentos a las medidas que se nos piden, y de manera especial a que nos unamos todos en oración, para que de verdad el Señor nos ayude a dándole fin a esta pandemia. Todos los días, al menos un sacerdote trata de ir al hospital, principalmente cuando son llamados para hacer oración. Gracias por ver el video.